En marcha con el gobernador Alexis Ramírez 15 de agosto estamos en el municipio Alberto Adriani Bienvenidos a En Marcha, programa televisivo donde el gobernador del estado Alexis Ramírez presenta su gestión en el estado Mérida En esta primera parte el presidente de la república Nicolás Maduro se trasladó hacia el municipio Alberto Adriani donde presentó su programa Diálogo Bolivariano en el cual puso en marcha la primera fase de la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano Veamos las imágenes Ya estamos en la segunda fase, ustedes saben, del gobierno de calle que es el inicio de las obras y la inauguración de varias otras porque nosotros lo que estamos es trabajando mientras otros están enchufados en el odio enchufados en la politiquería y la corrupción mientras otros están enchufados en la vagancia nosotros estamos enchufando la planta del ciclo combinado eso sí está bien enchufado esto sí está bien enchufado la termoeléctrica de ciclo combinado que acabamos de activar 155 megavatios para los hogares de nuestro pueblo en Mérida, sur del lago y desde el vigía el presidente de la república Nicolás Maduro ordenó que se diera inicio a la construcción del segundo puente sobre el río Cham la solución que estamos presentando presidente permítame desplazarme hacia una gráfica una infografía que va a dar cuenta de los detalles de este proyecto la obra en realidad es todo un sistema vial que contempla como lo decía la construcción es lo que está en color rojo si las imágenes me apoyan de 35 kilómetros de vialidad el vigía que es esta mancha que está acá tiene la vialidad existente que es la carretera negra que está acá la Panamericana lo que está en negro es lo que existe actualmente acá está el primer puente ya está completamente colapsado desde el punto de vista de la sobredemanda que tiene luego lo que estamos proponiendo es construir un enlace desde el oeste hasta el este de la ciudad con una vía expresa al norte del vigía para volver a para retomar la función de vía rápida de la troncal número 1 y entonces la troncal 1 vieja carretera Panamericana va a quedar como una vía de servicio interna de la población del vigía pero aún más estamos proyectando fíjese usted presidente cinco vías de conexión norte-sur para poder abrir los espacios de la ciudad en estos 35 kilómetros de vialidad cinco distribuidores presidente y el nuevo puente un puente con dos canales por sentido en total cuatro canales con hombrillo es bueno recordar que el actual puente tiene apenas dos canales uno de ida y uno de venida ahora vamos a tener dos canales de ida más el hombrillo dos de venida más el hombrillo le pido a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a incorporar en la construcción del puente máxima disciplina social máxima disciplina en el trabajo máximo esfuerzo y dedicación igualmente a los empresarios igualmente a los profesionales ingenieros a todos y a todas máximo trabajo que sientan ojalá 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 pudiéramos darle la sorpresa al pueblo del Vigía que en vez de dos años en vez de 24 meses fueran 18 meses sería un regalo de la eficiencia socialista sería un regalo de amor ojalá es un reto pues les dejo ahí tenemos el compromiso de 24 meses pero ojalá pudiera ser en 18 meses y el gobernador del estado Alexis Ramírez ofreció desde el programa diálogo bolivariano un balance sobre cómo va el gobierno de eficiencia en la calle en la entidad andina yo quiero que Alexis Ramírez nos comente otros compromisos del gobierno de calle que ya arrancaron y han sido cumplidos en tiempo récord adelante bueno bueno si efectivamente presidente usted como bien lo dijo en menos de tres meses tres visitas al Vigía pero no solamente al Vigía nosotros los venezolanos lo hemos visto bueno por diferentes partes del mundo trabajando por la patria estuvo en Rusia estuvo en Portugal estuvo en España en Francia y hasta visitó al Papa allá en Roma es decir un presidente obrero trabajando por la patria y desde aquí nosotros le hacemos todo el reconocimiento a ese digno trabajo que usted está haciendo bueno desde aquí desde el 12 de junio que hicieron los anuncios presidente usted lo ordenó y aquí se cumplió por ejemplo hoy bueno estamos inaugurando esta planta eléctrica pero además de eso también nos habíamos comprometido con el pueblo para instalar los bombillos ahorradores también y se ha instalado en todo el estado 220 mil bombillos ahorradores igualmente también se inauguró el Centro Nacional de Tecnologías Ópticas acá en Mérida bueno una importante planta ¿no? del Ministerio de Ciencia y Tecnología donde hay muchachos estudiantes bueno estudiantes y profesionales profesionales de la física y algo que es muy importante que usted lo ordenó presidente y se cumplió en tiempo récord yo creo que hay que hacer un reconocimiento a ese trabajo al General García Plaza Ministro de Transporte Aéreo porque inauguramos el aeropuerto de Mérida yo creo que es una gran obra presidente el primero de agosto inauguramos ese aeropuerto para todos los merideños para fortalecer el turismo y unos anuncios también que vamos en avance bastante avanzado tenemos bueno el tema de la vivienda con más de 11.576 ya se arrancaron en todo el estado y además de eso también el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor que usted lo ordenó presidente Maduro allá en el municipio Campo Elías va bastante adelantado igualmente el inicio de la primera fase del teleférico que es el periodo de prueba ya está se está trabajando fuertemente allí y bueno esperamos que en los próximos meses arranquemos ese periodo de prueba igualmente en agricultura y tierra presidente hemos instalado el estado mayor de vialidad agrícola y hemos avanzado en el área rural para la vialidad agrícola igualmente con los sistemas de riego la parte crediticia hemos atendido con el ministro Iván Gil el tema de los suministros para todos los agricultores bueno esos son los anuncios presidente y vamos a seguir trabajando para que todo lo que son las diferentes áreas que nos hemos comprometido como es el caso de salud de educación de vivienda de cultura pueblos indígenas en el tema de electricidad en el tema bueno en todos los compromisos que hemos asumido bueno nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí le damos nuevamente la bienvenida y estamos seguros que vamos a seguir cumpliendo porque usted tiene palabra presidente lo ha demostrado y el que tenga ojo que vea como dijo el comandante Chávez aquí el presidente está trabajando mientras otros enchufados andan en la corrupción mientras los enchufados andan en la perversión bueno aquí tenemos un presidente honesto digno trabajando por nuestro pueblo muchas gracias el pueblo de Mérida está muy contento para adelante vamos Mérida en materia política con miras a las elecciones del próximo 8 de diciembre el presidente de la república Nicolás Maduro reflexionó acerca de los liderazgos revolucionarios en el estado Mérida estaba yo conversando en este momento con Rodolfo Serpa el Serpa del Vigía Rodolfo Serpa este compañero que ustedes ven ahí lo estaba conociendo 30 años ¿verdad? es un jovencito nacido y criado en el Vigía ha estudiado dos carreras contaduría y administración ahora está sacando se graduó con laude bueno luchador social de la calle luchador social de los pueblos es un joven que le estamos dando el alto mando político le está dando y el gran polo patriótico en su conjunto le está dando la responsabilidad de tomar las riendas de la alcaldía del Vigía y recuperar el Vigía hoy el Vigía está muy contento con tener aquí al hijo del comandante Chávez al presidente obrero al presidente que bueno en solo tres meses ha estado aquí bueno tres veces para nosotros es bueno de verdad bastante satisfactorio tener hoy aquí su presencia inaugurando esta planta termoeléctrica que va a generar bueno 155 megavatios nosotros bueno hemos asumido esta tarea con toda la humildad con toda la disciplina y con toda la lealtad a la revolución bolivariana como lo decía el comandante Chávez nosotros representamos esta juventud de oro esta juventud nueva para seguir avanzando en este camino de la revolución cada vez que inauguramos una obra cada vez que hay una acción de gobierno de su parte bueno ahí está firme el legado de nuestro comandante Chávez como está hoy aquí en el municipio de Alberto Adriani para nosotros la presencia suya aquí presidente obrero amigo trabajador cuente usted que esta juventud defenderá el legado del comandante Chávez pero también defenderá su gestión como también defenderemos la gestión de nuestro gobernador Alecci Ramírez muchas gracias Rodolfo Rodolfo cuenta con todo el apoyo del gran polo patriótico del partido socialista unido de Venezuela y del presidente de la república Nicolás Maduro cuenta con todo mi apoyo gracias ustedes ven nuestros candidatos y candidatas gente que viene con energía nueva con las pilas recargadas con formación fíjense ustedes María politóloga una mujer joven del pueblo pero además atleta campeona suramericana de levantamiento de peso ahí donde la ven ella agarra cualquiera de ustedes con un brazo y la levanta yo quiero que María nos dé bueno un comentario una opinión para que ustedes vean para que ustedes vean la calidad de seres humanos y de compatriotas y de ciudadanos que hemos postulado en las alcaldías del país con el gran polo patriótico bueno presidente muy buenas noches presidente Nicolás Maduro y a todos los que hoy le acompañan decirle presidente bueno darle la bienvenida desde el municipio Libertador y decirle que bueno que con esa fuerza que hemos tenido en nuestra vida vamos a trabajar por recuperar la alcaldía del municipio Libertador presidente cuente usted la seguridad y la seguridad de todos de que a partir del 8 de diciembre el municipio Libertador estará en manos de la revolución presidente porque además aquellos sectores que hoy nos adversan nosotros bueno vamos a llevarle nuestro mensaje de amor nuestro mensaje de cariño de trabajo de lealtad y de honestidad que no es otro mensaje que el mensaje de la revolución allá estrecharemos nuestros corazones a esos sectores que nos adversan estrecharemos nuestras manos y le diremos bueno que somos ejemplo de lucha de dedicación de batalla y de constancia y solo así presidente Nicolás nosotros lograremos que el municipio Libertador esté en manos de los revolucionarios y bueno de una revolucionaria que trabajará con usted por el bien de la revolución y de la patria así es felicitaciones María politólogo de peso levanta peso político y levanta peso físico también te felicito y así culminó su programa diálogo bolivariano el presidente de la república Nicolás Maduro es momento de realizar una pausa pero no se aparte al regreso conoceremos las opiniones del pueblo respecto a la puesta en marcha de esta obra no se aparte no se aparte Gracias por ver el video.